Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Por supuesto saludamos con todo el afecto del mundo a la doctora María Amparo Cazá a estas horas. En su cinco. Pues sí. Pues sí. Sí, en mi cinco. ¿Cómo está la doctora Cazá? En su seis. Recuerda que las mujeres tenemos seis. El agudo sentido crítico y el ojo y, en fin, y el colmillo para narrar y para comentar. Este tema del no se los puede olvidar lo que va a pasar el domingo ni el lunes, pero sobre todo lo que va a pasar el lunes. El domingo es el día internacional de la mujer. Correcto. Muy bien. Y tendremos... Habrá una marcha. Así es. El sábado también va a haber una cadena humana, el domingo va a haber una marcha. ¿El domingo cómo está diseñado este tema? Bueno, hay una serie de colectivos de mujeres distintos, unos mucho más estructurados, otros, por ejemplo, como hubo en otras marchas de mujeres, por ejemplo, contingentes de las universidades, de centros como el SIDE, como el ITAM, como la Ibero, etc. Va a haber un contingente de escritoras. ¿Quedaron deberes en algún lado? Y todas. Bueno, vamos a salir de distintos puntos. Yo creo que va a ser una marcha, por fortuna, muy nutrida. Espero que tenga mejor suerte que el de la violencia. Estoy segura que lo va a tener, a pesar de que lo de la inseguridad ameritaba eso y más. Pero creo que el movimiento está maduro para salir a la calle en orden y exigir que se hagan ya políticas, sobre todo de prevención y también de final impunidad en el tema de los feminicidios. Pero va más allá de los feminicidios. Puede marcar un antes, un después, el ver de pronto a todas las mujeres bien juntas, bien dispuestas, bien plantadas para hacer oír lo que no se ha escuchado. Porque sí hemos oído hablar mucho, hace años, ¿no?, del feminismo, a favor del feminismo, etc. Pero nunca, nunca como en estos tiempos, se está soplando el viento tan fuerte para hablarnos de esa voz que no puede, ahora sí ya no puede ser callada. Ya no puede ser ahogada. Creo que, en efecto, el movimiento feminista ha tenido grandes logros en el mundo y en este país. Pero cuando me preguntas si pienso que va a ser un parteaguas, creo que ya fue un parteaguas, Pepe. No creo estar pecando de soberbia, pero ha sido el único movimiento en lo que va del gobierno de López Obrador que le arrebata la hegemonía, la narrativa, la fijación de la agenda pública al presidente López Obrador. Lo comentábamos aquí hace 15 días, Pepe ha sido, a pesar del resorte político extraordinario que tiene el presidente de la República y su capacidad para transformar un evento en principio negativo, transformarlo en positivo, sacarle, como se diría, raja, en este caso no ha podido porque le ha ganado más la tozudez. Entonces, que el reconocimiento de que de inicio hubo una equivocación en el tratamiento a las víctimas de los feminicidios. No ha corregido hasta el momento, mucha gente apostó porque en estas dos semanas pudiera corregir la actitud, pero no. Y creo que hoy en la mañanera tuvimos una nueva muestra, Pepe, de esto. ¿Dirías que esto es parte de lo que le ha costado la caída en su popularidad, en su aceptación, en todos los niveles? No todas las encuestas lo muestran, pero por ejemplo, que salieron ayer, por ejemplo, en particular en la de consulta Mitowski, sí aparece que ha perdido muchos más puntos entre las mujeres. También hay que mencionar que ha perdido, entre esto es de Buendía y Laredo, ha perdido sobre todo en los jóvenes con grado universitario, que eso es, o sea, eso te está diciendo que la gente está empezando a razonar. Pero sí, el asunto de las mujeres sí ha provocado una caída, o sea, sí le metió tres puntitos a la caída en la popularidad o en el apoyo que tiene. Y yo diría que de la misma manera que él vio una conspiración, porque así lo dijo de la derecha, de los conservadores, en el paro nacional propuesto para el próximo día 9, yo me pregunto, y te contesto afirmativamente, si puede verse una conspiración en el inicio de la venta de los cachitos, de la rifa, no rifa, del avión, no avión. Se anuncia el día de hoy, como todos los programas sociales, siempre muy personalista, el primer cachito lo compra el presidente de la República, pero sí es muy curioso que ese día se pongan a la venta. Yo estoy segura, porque acuérdate que el paro no es nada más no ir a labores, sino tampoco consumir, no solamente no llevar a cabo tus labores productivas, sino tampoco consumir. Así que, cuando menos de parte, las mujeres no habrá, supongo yo, compradoras de cachitos de loterías. Pero sí llama al sospechosismo, Pepe, que sea justo el día 9, en donde se comience a lanzar esto. Él decía que la rifa del avión era una vacuna preventiva, para que no se le vuelva a nadie a ocurrir una compra faraónica, dijo, creo. Bueno, pues también creo que está poniendo como una vacuna preventiva el lanzamiento de estos cachitos de la lotería, para ver si roba atención de este movimiento que promete ser, pues literalmente, de millones de personas. No la marcha de millones, pero sí el paro de labores. A mí me ha sorprendido positivamente, Pepe, la respuesta que han tenido las empresas privadas y buena parte del gobierno, con respecto a darle libertad a las mujeres, obviamente sin consecuencias, para laborar o no laborar. Hoy, respecto a lo que dices de que las coincidencias no existen, los colectivos feministas que han convocado de manera más o menos espontánea al paro feminista el próximo lunes. El 9 nadie se mueve. Exacto, el 9 nadie se mueve. También criticaron que la venta de los cachitos para la rifa del, no rifa del avión, no avión, coincida con el paro nacional de las mujeres, las brujas del mar, que son las primeras, que el primer colectivo hace tres semanas que comenzaron con esto en su cuenta de Twitter, tienen 20 mil seguidores, en fin, ironizaron sobre el sorteo del valor de la aeronave. Dijeron el presidente, el observador hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión iniciará el 9, día de paro nacional de mujeres, el gobierno más feminista que ha tenido México, Jea Wright. Tuiteó irónicamente esta organización que organiza la protesta contra la violencia de género y los feminicidios y pregunta, las brujas del mar preguntan a cuanto el cachito de madre. Así tal cual, y como tal, la escritora Almadelia Murillo también se unió a la escritura, en contra de la decisión de vender los cachitos el mismo día que se hará el paro nacional de mujeres un día sin nosotras. Es que, ahora sí que, como diría el clásico, qué necesidad, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que tiene, y seguramente es el que más mujeres ha tenido en su gabinete, que tiene más mujeres, eso no te hace feminista. Lo aplaudo, si es que todas estas mujeres tienen la competencia para desempeñar sus cargos, porque también hay que verlo, no es por el hecho de ser mujer que debas o puedas ocupar un cargo, sino también tener los méritos para ello. Pero, mira, recuerdo ahora que se fue, se acaba de ir nuestro compañero Leo Zuckerman, ¿no? Creo que fue él en una entrevista, a lo mejor me equivoco, fue alguna otra persona, pero que le preguntaron, oiga, ¿y usted es feminista? Y no hubo manera de que contestara López Obrador, y acabó diciendo, las mujeres se merecen el cielo. Yo creo que eso es lo último que queremos escuchar, las mujeres, en términos de una persona que tiene en sus manos el poder para hacer avanzar la agenda de las mujeres, tanto en términos normativos como en términos reglamentarios y de ofrecer justicia a ellas, ¿no? Entonces, pues no, de feminista no creo que tenga ni un pelo el presidente López Obrador, y creo que esta afirmación que hago no la hago sin sustento. Su actitud con respecto al paro del día 9, creo que habla de un presidente cuando menos insensible a esta demanda legítima, ¿sí?, de que se acabe la impunidad en contra de los feminicidios. Permíteme recomendar de la revista Nexos, el número de enero, una colaboración extensa, interesante, un ensayo prácticamente, de Isabel Fulda. Ella es politóloga, es maestra en teoría legal y política, coordinadora de investigaciones en el JIR, en fin, y Isabel Fulda hace un análisis sobre esta cuestión de ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que nos deben de escuchar, y son unas bases muy sólidas teóricamente. Lo recomiendo yo también, es un gran artículo este. Una estupenda, fíjate hermana y compañera, ¿cómo está la cosa que para poder estar vivas tenemos que hacer otro mundo? Es lo que dice, es una cita a las coordinadoras de mujeres zapatistas para el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. En fin. Pues yo deseo que muchas mujeres nos unamos a esto, a las que puedan, hay mujeres que no podrán ausentarse de sus labores, y habrá que respetarlas, pero ojalá y si sea un éxito, porque es la única forma de visibilizar, si hay estas pérdidas, así como hablabas con Leo, de las pérdidas del coronavirus para la economía, pues aquí se va a dar cuenta la gente, en particular las autoridades, lo que significa que las mujeres dejen de asistir, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx